Au, vamos a la Union of America. Adiós. Bueno, el ping parece mejor. Vamos a ver el game primero. No, no, ha sido el saque. Será que se me ha doblado un poco el coche. Tiempo, tiempo. Matado. Ay, de verdad. Se ha dado un estoque con ping alto. Que salen disparados de repente. No sé cómo lo hace el nene. De verdad. Un pulsao. Está faltando comps, eh, chavales. Me he cargado uno. Toma comps. Arriba hay uno. Ahí está, ahí está. Toma comps. Ahí hay otro. Para mí. Lo tengo. Mira qué comp. Toma tuya, toma tuya. Mira, mira, mira qué fake. Ah, que no viene. Un muy buen fake a Dair, eh. Orgullo. Cuidado. Cuidado, eh, cuidado, cuidado. No, ¿sabes qué me ha pasado? ¿Sabes qué me ha pasado? No es coña, eh. He mirado justo a ver si estaba grabando. No es coña. No te va a cañar. Por la cara, por la cara. No es coña. A ver, es que no me esperaba eso. Fíjate, perdón, perdón. Me ha marcado más y jadido. Lo siento. Me ha marcado un malo. No, esos son factores. No pasa nada, compañero. No pasa nada. Muchas gracias, nene, por tus ánimos. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Me va a venir, me va a venir. Mira, mira, mira. Cuando yo todo el rato le estoy apoyando. Antes no se ha parado un gol. He hecho un doble salto por la cara. He hecho un doble salto por la cara y no me va el mando. Está roto. En ningún momento he dicho malo. No me falta respeto. Perdón. No entiendo nada. Antes cuando falla el tiro. Ahora mismo estoy desolado. Yo sí que estoy desolado. Yo ahora mismo estoy, vamos. Me han matado. Completamente demolido. No, a mí entrego esto. La parte anterior, que me toxiquean. Mira, mira, mira. Me mete Goldbasicadi y me la para ahora. ¿Cómo? Me casi voy. No te gusta. No te gusta. No te gusta. Oye, oye, oye. Entonces quita, coño. Medio, 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 pepo. Toma. Vamos, vamos, vamos. Mato, mato, mato. Oh. Qué delicioso. Qué bonazo, hermano. Qué bueno soy. Qué bueno soy, por Dios. Qué bueno estoy, qué bueno. Claro, por favor. Pero si literalmente es director de orquesta me llaman. He dicho medio, tal, no sé qué hago esto. Te la pongo perfecta. ¿Has visto qué tiraco, nene? Qué feita. Director de orquesta. No, cojo a otra de izquierda y hago espectáculo, eh. Me tiro por el seeding. Mira cómo voy. No, 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 no. Me he tirado. No, vaya. Está bloqueado. Ahí está, nene. Yo me pongo delante porque sé que nene sabe rodar. Bueno, chicos. A la próxima será. Vamos, chavales. Si usted towers, voy yo. No, no. Es tuya. Es stacking. Veedle. 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 Holy shit, bro. Mira qué fake. Qué buen peca de aire. 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 Te va, te va, te va. Yo no llego más. A mí no me marca básicamente. A mí no. Oye, ¿por qué nene está yendo a petar? Ayuda que no tengo. Yo no lo estoy comprendiendo tampoco. Ayuda, por favor. Ok, eso es gol, eh. Estoy medio nene, eh. Yo eso no llego si le pega, eh. Ayuda. No, no. Es otro weao, chicos. Open, open. Tira, tira. Meto, meto, meto. Meto, meto. Qué bueno este. Qué bueno este. No, 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 no. Directo. Una vez más. Qué golazo este. One second. ¿Cómo? Soy el matador del equipo, eh. Yo te he visto como triángulo. Qué espectáculo, eh. Escuadra y cartabón. Qué gole. Se la tragará, chavales. No os preocupéis. Se la tragará. Me cago en la mano. Se la tragará. De verdad. Se la tragará. De verdad. Y qué no hizo eso, tío. No, me piqué a la Shikadi. Ayuda. Entiendo, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Este es bot, este es bot. Con pricisito. Tío, pero si han venido hacia mí más empujado. ¿Te han empujado? Sí. Por la cara. Mi cámara no ha perdido eso Además me ha movido un poco el coche No ha sido un empujón de que me levantes el coche No, no, a ver No, no, una puñadada dos días menos Así te lo digo Mira eso, mira, mira que fake Tú de fakear a Gaire Sabes, eh, cabrón Es que nene no le bumpea No sale bonito, ¿sabes? Mira, mira como fake a Gaire, mira, mira Que bueno He hecho un recorte La típica bicicleta que no sirve para nada Para hacer cuando estás sola Es lo bien que queda Es lo importante ¿Medio? No, ahora sí Toma, toma, toma Que pase, bro Para arriba, como vosotros ¿Para ti, Torres? Nada, me ha fallado De la cuadra de Cartagena hoy Para esas, eh Para mí, nene Me estás viendo You see me Sí, te he visto No, te lo ha pasado Oh, me ha visto mejor ese Ah, me he lesionado Cuidado No pasa nada, no hace nada Calma Oye, calma Calma, calma Y me la quita ahora este tío No, filmación, filmación ¿Qué es esa mierda? Hola Acaba de desminar esto Esa es suya Hombre, es muy mía, toma No, vaya, pase de mierda, eh Para mí, Torres, en el backboard Perfecto, ahí mismo Nada, nada, muy en nivel de lista Muy en nivel de lista Nene, 94 puntos, eh No, no, eh Yo lo sé jugar Soltamos el facto Y es el killback con buen ping, eh Muy bien, muy fácil, muy fácil, la verdad Buena partida No, no, caído, pero lo tengo que decir 749 puntos, está que 477 Nene Creative 94 Si son uno Super Sonic Legend 94 No, 897 Literalmente, el título del vídeo ahora mismo Nene Creative es que ha revelado en el top 100 No, de nuevo no No, de nuevo no Segunda vez El kill 2 Bueno, esto es el broma, ¿no? Soy los más malos, la verdad Callarse la boca Un campeón europeo, nene, eh Fue un cabrón en miniatura Cara de miniatura, bro Voy a dar el campeón europeo, te voy a fundir A mí que me va a fundir, este Flame Este, el Flame no es un freestyler, es mierda ¿Te has visto? Qué bueno soy, hermano Oye Oye No, no es freestyler, es Es Juan Williams Student Resolve Nada, quedé poseído yo, con la mente Ah, claro, ¿no? ¿Has visto? Los truquitos que tiene uno, hermano El titulito azul Ya Pero el del cero mejor, eh No, sí Él es champion Yo soy finalista No lo mismo Somos de la distinta, la verdad Yo creo que soy liga igual Esa lo doy pedido Con lo bien que quedaría un título de soy campeón europeo Qué tristeza, eh Y pierdo dos finales, tío Es una mierda Vaya pringado Oye, nene Gracias, gracias A ver, puedo poner soy campeón de España Pero de Europa no Cuidada, ¿no? Ya, pero es que es más importante España o Europa Que esta Francia Pues España Qué pregunta es esa Pues eso, efectivamente Efectivamente, efectivamente Oye, nene, ¿tú eres o es franceses también? Eso No, yo los amo, de hecho Arriba Bueno, que sepas que es la última raqueta que jugamos juntos, ¿vale? No, pero de hecho, si ahora esta que yo nos vamos a ir a jugar doble ¿Te enteras? No, no, no Por favor, los odio, sí, los odio Bueno, no, no, me has dicho que no, pues aquí está Aparte de mi camino Es que los odio, es verdad Lo detesto, eh Estudiaron Ay, nosotros no nos odiamos Se hacen odiar, ¿sabes? Se hacen odiar porque son muy arrogantes, es lo que hay No Sí, sí Claro, es que aquí en el chat de nene quizá no conoce la rivalidad que hay en España, Francia No, sí, sí, la conoce, es muy grande En todos lados, ¿no? España, Canadá y Francia A ver, igual ¿Cuál era la rivalidad que me contaste que era con México, nene? O sea, que dijiste México con otro país O algo así, me dijiste que era parecido Argentina, creo ¿Con Argentina, dijiste? Creo Bueno, yo creo que no es tanta rivalidad A ver, mira, yo algo te voy a decir En mi chat te pueden hacer más bullying porque usas Fennec que porque seas francés No, en el mío Sí, es verdad, en tu chat me gustan los pitos, no quiero Sí, 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 literal Según ahora en mi chat, esos dos son a más felices A mí me encantan ¡Vato! ¡Vala! Ya, Fennec Literalmente premio castigo, eh Me lo ha pelado Cositas de Fennec, ¿no? Me lo ha pelado, sí Pero no me pasa nada porque este es que es finalista regional Llega Me ha desconcentrado, hermano Tío, el pueblo ha llegado, güey Finalista dos veces, eh Recalcado, recalcado Oye, yo no veo aquí, yo no veo a ningún campeón aquí No, 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 nene, mira al tabugador y suelta factos No podéis callar, no No, es que a ver No, bueno, sí Se reía de ti por hacer 94 puntos Claro, o sea, ahora estamos en un partido importante, ¿sabes? Estamos como entre un campeón No, pero no es lo mismo Se nota que no es la talla de RLCS No, he's built different Nene's built different Como dice un amigo Porque esta persona que no llegaría a 1900 me está diciendo que para eso no doy la talla de la naroces Oye, si buple, no Toma, mira, mira, salvadita Salvadita, ¿para qué? Va, pasecito Ice in the veins, bro Ice in the veins Mira, mira, eso así se bloqueó No, 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 está, está picao ya Está picao ya Mira, 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 mira Mira, 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 mira Qué espectáculo, eh Qué bueno Me híbrito de a farla, al vuelo, eh Qué locura Al vuelo, me híbrito de a ser Sumillamos a un campeón de Europa y pasa esto No, te estoy dando títulos ahora mismo, nene Que literalmente ya estoy viendo el video con bienes millones de views Vaya títulos de mierda, eh Cállate, muérete, día Demasiado bueno, tío Te lo voy diciendo Buen y viejo ha chado He vuelto Vete He vuelto, he vuelto. Let's go, let's go. Es que yo sabía que... Te lo ha dicho, te lo ha dicho. He dicho buen tiro porque ya sabe que me va a meter el doble. Gracias. Gracias por darme tanto apoyo, tío. Hoy por ti, mañana por mi hermano. ¿Estáis en el top 100 ya o qué? No. Vamos a subirme 700-800 así. ¿Cuánto es el top 100? 80. Ya se están implando. ¿Dónde va ese? Venga, mete eso, nene. ¡Ay, es el cookie! ¿Me dio? Sí, a ese, a ese. Por eso no he equipeado la replay de mi increíble golazo. No, no, ni vamos a equipear ninguna, vamos. No, no. A esto les tengo rabia, eh. Han fallado literalmente y me han dejado open por la cara. Me la paro sin querer. De lo malos que son, ¿qué hacen? Buen preflip, eh. Buen preflip, eh. No, no, por favor. ¿Podemos spamear es great pass o nice shot todos a la vez? No, no, todas a la vez. No, yo spamear no. Ah, bueno, entonces no me sirve. En plan una, ¿sabes? Y tú spamear. Gracias, bro. No hay problema, tío. Sí. Allá va. Cone balones los pies. Me ha matado, tío. Eva seguirme, te da. Nene, te lo ha quitado. Abdullah. Hasbula. No, la verdad es que no. Ay, era faking. Cookie run. ¿Qué hagas? Es frino. Es frino. Es frino. Es frino. Ahí está. ¿La tocas, nene? ¿O simplemente vas a pasar por ahí? He pasado, eh. Ojo, me cago a dos. Me cago la puta, tú. Venga, toma si te he caído, tú. Medio, medio, nene. ¿Lo matas? Sí, me da igual. Lo he matado, eh. Nada. Pues tomad, pues tomad. Pues tomad, pues tomad. Ice in the Bains. Ice in the Bains. Y no es kippeamos, eh. Ice in the Bains. Sí, es verdad. Es kippeado. Lo siento mucho, equipo. Mira, mira. Te dejo de Ripley. Pa vida, Satchicha. No, pero es que está. Está en TwitchTV, eh. TwitchTV.e. Juega izquierda, Torres. Que finiquito el partido, eh. Finiquitas. Finiquito, hermano. Madre. Yo no finiquito nada con eso, tú. No, me ha dicho por la izquierda. Finiquito el partido. Llego. No llego, tío. Hermano, metió un pepo. Pero un misil. Un misil tierra-aire. Un misil tierra-aire. Misil tierra-aire. ¿Qué es esa mierda? No, no. Lo he hecho yo mal. Pero el misil tierra-aire que me ha venido a mí ha sido un espectáculo. ¿Misil Hellstorms? ¿Podría decir? No mata. No mata. Soy. Soy máquina. ¿Llegas tú, nene? No. Llego yo. Estoy bompeado, estoy bompeado. ¿Esta qué? Está malito, tío. Lo ha fallado, ¿no? Pero malito de qué. He dicho llegas tú, nene. No he dicho llegas tú, Torres. ¿Me escuchas o qué? Ya. Yo la tenía, ¿sabes? No. ¿Sabes? Das por la sub-2, Nesmoshi. Thank you, pa. Toma. Derecha. Buena, buena, eh. Buena, buena. Buena, ¿esta qué? Buena. Gracias, chaval. Gracias. Nada, tranquilo. Te apoyo, te damos. Joder, es que bueno, amigo. Solo un viejo. Vamos a matar. A ver si me sale ahí la jugadinha. Atento a este Wallsteak. Estoy mirando, eh. Venga, atento, eh. Estate atento, eh. Estoy mirando, estoy mirando, eh. No voy, no voy. Estoy mirando. Sigo mirando, sigo mirando. Sigo mirando, sigo mirando. Miralo, tú miralo. Dale, ponme las torres. No me lo he grabado. Se la voy ya, vale. Sigo mirando, eh. Sí, sí, estoy mirando. Atento, atento. Estoy mirando, a ver. Atento, eh. Estoy mirando, estoy mirando. Ahí se ha puesto en reversa, eh. Ahí se ha puesto la truca de uno, a más tial, eh. Cuidado. Uy, ¿está vendida? Yo estoy flipando. A ver. Venga, Batista, que sé que te gustan las bolas. Me encantan las bolas. Cuidado con eso. No, mi novia no está de acuerdo con eso, eh. No. No, hoy... Hoy Nene se ha metido con mi novia, no es coña, eh. Sí. Literalmente, yo estoy flipando. Y Nene se ha puesto un poco cedosa también, eh. Se ha puesto... A ver, la verdad es que hay que respetar... Nene se ha puesto un poco novia tóxica, eh. Hay que respetar rangos, eh. Sí, sí, eh. No, bueno, yo sí que me voy a poner tóxico como no empaten. Mira que pincha, Vades. Medio. No, muérete, tío. Coño, intercepción. Nene, ¿llegas? Open, Nene. No, 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 no. Ahora llevo... Te la dejo, te la dejo. A ver, qué bien. Qué bien, qué bien visto. Tiene una rotación limpia, tío. Qué bien visto, qué bien visto. Tiene derecha para ti, eh. Hostia, que se ha tirado la duda, tú. Tranquilo, mira. Estoy enfrente. ¿Controlamos, controlamos? Otra, otra. ¿Hago prision? ¿La mando? Ok, hijo de puta. No, no. Lo que acaba de hacer Torres nos da el respeto. No, sí, de verdad, eh. Lo siento mucho, ¿me perdonáis? Gracias. Claro que te perdonamos, hermano. Yo eso sí que no lo perdono, vale. Pero es que no vuelva a ocurrir, eh. Mete eso, mete eso, eh. Nosotros, director de orquesta de nuevo. ¿Tú has visto? No, ¿tú has visto la calidad? ¿Tú has visto la calidad? ¿Para qué meter ese open? ¿La tira afuera? ¿Tiene otro open? ¿La vuelve a tirar afuera? ¿Ha visto? ¿Se la trae? Director, ¿por qué está ahí? ¿Se ha hecho una pregunta? ¿Para save? ¿Para save? ¿Para save? ¿Para save? ¿Para save? No puedo más, el ataque. Vamos, game. Bien jugar, chavales.